En la parya de esta semana, parya esquizó hoy, cuando entres en la tierra de Israel, la teira nos cuenta que justamente cuando entremos en la tierra de Israel, tenemos que llevar Bikurim. Bikurim significa primicias, los primeros y mejores frutos del producto del campo y del producto de los árboles. Había que llevarlos al Beisameiktosh, al templo, para agradecer a Hashem por la tierra que nos dio, por los frutos que esta tierra produce, etc. Estos frutos no había que ofrendarlos, o sea, quemarlos en el Mizbej, en el altar, sino que había que dárselos al koyen, al sacerdote, y los sacerdotes se los repartían entre ellos y los comían. Esta mitzve nos enseña dos cosas fundamentales. Punto número uno. Uno puede pensar que después de trabajar la tierra, o sea, arar, sembrar, regar, cuidar cada árbol, darle atención específica a cada fruto, etc. Entonces a uno le corresponde, por lo menos, que hay algo que le tengo que dar a Dios, pero por lo menos me corresponde a mí lo mejor y lo primero. Soy el que más trabaje en esta cuestión. Pero un pensamiento de este tipo solamente es posible cuando a la persona le falta emuna, fe, en donde la fe en qué se aplica, en que en la práctica nada de lo que yo hice realmente es por mi propia fuerza, en mi propia capacidad, como dice la Torah, mi fuerza, mi poder me hizo llegar hasta este nivel, sino que todo lo contrario, como dice la Torah en esta semana, que agradecemos a Dios por la tierra que vos nos diste. La tierra y todos sus productos son un regalo, por así decirlo, de Dios. Cuando a la persona le falta esta fe, entonces efectivamente piensa que le corresponde a él el mejor fruto, el primer fruto, etc. ¿Qué vicurium? ¿Qué primicias? ¿Por qué le tengo que dar las primicias a Dios? Las primicias son para mí. Después algo le voy a dar a Dios. Toda persona, sin excepción, tiene plantada en su interior esta emuna, esta fe, porque fuimos hechos a imagen de Dios, estamos directamente vinculados a Dios. Solamente que requerimos un esfuerzo y un trabajo para poder revelar, llevar a flor de piel esta emuna, esta fe, de manera tal de entender que lo mejor y lo primero, en realidad, las primicias, vicurium, le pertenecen a Dios. Esto por un lado. Por el otro lado, dijimos que los frutos de los vicurium, uvas, aceitunas, aceite, vino, esto había que llevar, trigo, había que llevarlo a Beis Amictos y al templo, y no se quemaban en el altar, sino que lo usaba el koyen, los sacerdotes que estaban en ese momento en el Beis Amictos, en el templo, y lo comían, disfrutaban de esto. ¿Qué quiere decir? Uno de los fundamentos del pensamiento jasídico es que en todos los aspectos, sin excepción, todos los aspectos de la vida del ser humano, uno puede servir a Dios y tiene que servir a Dios. ¿Qué significan todos los aspectos de la vida del ser humano? En general, en términos de las primicias y las comidas, hay dos tipos de servicio a Dios representados por las comidas. El primero es el trigo. El trigo es algo necesario, el pan, es algo necesario para la vida de la persona. La persona no puede vivir sin comer, etc. Entonces, esto representa todas aquellas cosas en el mundo a nuestro alrededor con las cuales podemos servir a Dios y son totalmente necesarias en la vida de la persona. Beber, comer, las cosas más básicas. Pero frutos, por ejemplo uvas, que era una de las primicias, no son algo necesario en la vida de la persona, sino todo lo contrario. Son aquello que da placer, algo adicional en la vida de la persona. Y uno podría pensar que solamente puedo servir a Dios y debo servir a Dios en aquello que es necesario y, por así decir, obligatorio. Cuando estoy sirviendo a Dios, entonces... Cuando estoy rezando, quiero decir, entonces lo sirvo a Dios. Cuando estoy cumpliendo una mitzvah, entonces lo sirvo a Dios. Pero si estoy en mi negocio, si estoy comiendo, no tengo que servir a Dios. Ok, tengo que hacer una bendición antes de comer, pero después la comida la hago yo y es para mí. Y otra cosa, viene la mitzvah de Bikuri en primicias y nos enseña que no... Incluso los frutos, cuyo objetivo es simplemente tener placer, no es algo necesario para la vida. Incluso ese placer uno puede y debe utilizarlo en el servicio a Dios. Uno puede ser, por así decir, ese mismo koyen, representando a uno, no es que se vuelve sacerdote, pero ese mismo koyen, ese mismo sacerdote que comía los frutos, uno mismo puede ser ese sacerdote. De manera tal de que utilizamos todos los aspectos de la vida de la persona, tanto aquellos, por así decir, necesarios en el servicio a Dios, como aquellos placenteros, utilizar el mundo material e incluso aquellos que traen placer en el mundo material para el servicio a Dios. Cuando la persona hace esto, como cuenta la toira, que uno tenía que estar alegre en el Beisamiktosh, en el templo, llevando los Bikurim, llevando las primicias, y decía que Dios nos bendiga para que el próximo año también podamos traer Bikurim, primicias. Entonces, cuando uno tiene esta actitud, doble. Punto número uno, una fuerte emuna, fuerte fe, que todo lo que tiene en la práctica es de Dios. Entonces, uno tiene que dar lo mejor que tiene para el servicio a Dios. Y por otro lado, todos los aspectos de su vida, sin excepción, se pueden utilizar y se deben utilizar en el servicio a Dios. El placer material también puede ser utilizado para servir a Dios. Entonces, Dios se asegura que le llana a Ba. En el próximo año también podamos traer Bikurim, también podamos traer primicias, y no solamente primicias iguales que las del año pasado, sino que incluso mejor todavía, elevarnos en el servicio a Dios, de manera tal que Dios nos bendiga con más propiedades, todavía más abundancia material, para servir a Dios, incluso mejor de lo que servimos el año pasado.